Hola, si hablamos de discos para corte de concreto o de uso general, hay muchos estilos, hay unos que valen 60, 80, 90, 100, 300, 500, hay muchos muy caros, pero en este caso, estos discos son de un mediano precio, ambos discos cortan metales materiales duros, pero este tiene una particularidad, este disco precisamente es para cortar productos con mayor finura, con mayor fineza o más delicados, dice aquí, disco diamantado para cortes extra finos, corta cuarzo, azulejo, mármol, mosaico, cerámica, porcelanato, materiales de alta dureza y hasta materiales vitreos, o sea, de vidrio, esto te facilita bastante el trabajo, te facilita bastante el trabajo, los puedes encontrar en cualquier lugar, en cualquier ferretería, es fácil de usar, claro, siempre siguiendo precisamente lo que aquí dice, que dice, siempre, siempre use guantes, siempre use lentes, siempre protéjase, dice aquí, nunca, nunca evite, ahora sí que nunca haga esto, nunca haga lo otro, entonces, aquí están los nunca y aquí están los siempre, precisamente, que cuidan tu integridad física, pues bien, ahí está la información y a la orden.